Bien, señores, vamos a continuar con la audiencia con las tres de la tarde y con cinco minutos. Dicta la resolución número sesenta sesenta, hay más de punto más, sesenta, siete de enero del año dos mil veintitrés, tres autos mismos y unidos en audiencia pública, la solicitud de abogatoria de pena suspendida sentada por la señora fiscal y lo expuesto por la defensa del condenado, el único rato pulse y considerando. Primero, la señora fiscal solicita que se revoque la pena suspendida que se le ha impuesto al señor Julio Zarago Puz en esta causa, como autor de delito contra la administración pública en la modalidad de malversación de fondos, cuatro años de pena privativa de libertad, de la institución, o el primero de prueba de tres años. Tengo que poner la regla de conducta con crédito personal y obligatoriamente a juzgados y de formar las actividades la fecha que se establece. Esto según la sentencia del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, además señala que con resolución del veinticinco de enero de dos mil diecinueve se confirmó dicha sentencia y con resolución veinticinco del uno de los mil diecinueve se reservó la ejecución de la condena hasta que se resuelva el recorrido de casación y que se ha puesto por el condenado. Mediante resolución treinta y tres del cinco de noviembre de dos mil veinte se requirió al sentenciado o no se recompuse que cumpla con la regla de conducta entre otras sin padrón de para el control de actor de condenados con sentencia firme en el enlace que se consignó para informar y justificar actividades mensuales entre otras. Sin embargo, hasta el veinticinco de julio del año dos mil veinte sobre el veinticinco, perdón, por el sentenciado y no habría cumplido con su solicitud ni con las actividades ni ninguna oportunidad por lo que solicita que se aplique el artículo cincuenta y nueve y sostener el código penal por haber cumplido esa regla de conducta también señalada por fin de treinta y dieciocho dos mil quince del treinta de septiembre del veintiuno el mencionado sentenciado por el condenado como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción a tres años de pena privativa y de la afectiva en fecha siete de febrero de dos mil veintidós su imprensa fue confirmada en tal sentido el condenado habría incurrido en un mérito distinto por lo que considera que es aplicable el artículo cincuenta y nueve en el inciso tres del código penal al respecto la defensa ha señalado que el periodo de prueba ya había vencido el veintidós de mayo del año dos mil veintidós conforme así lo habría establecido la sala penal superior ahora no 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 me no 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 También señala que no habría cumplido con la regla de conducta de, o no se había registrado control virtual en FIMAC porque no estaba habilitado en el sistema, pero que su patrocinado ha dado cuenta mensualmente de sus actividades a la persona encargada del control virtual. También indica de que su patrocinado en periodo de prueba habría estado recluido en el establecimiento penal de FICSE y luego se habría sustituido la medida de prisión que vendía por extensión domiciliaria, pero que ha cumplido la regla de conducta. También señala que ha pagado inteiramente la reparación civil. Que los hechos ventilados en la causa de 2018-2015 son anteriores. El que además depende de tres años y para revocar, la misma debe ser mayor a ese cuanto. Por lo que solicita que se declare improcedente o impundado el pedido de la señora general. El artículo 59 del Código Penal, en un inciso 3, señala que si durante el periodo de suspensión el condenado no cumpliera con la regla de conducta impuesto, o fuera condenado por otro delito, después podrá ser unos casos de revocar la suspensión de la pena. El artículo 60 señala que la suspensión será revocada si dentro del plazo de prueba, el agente es condenado por la comisión de nuevo delito de loco, cuya pena privativa de libertad sea superior a tres años, y cuyo caso aceptará la pena suspendida condicionalmente, y la que corresponda por el segundo hecho punido. Un momento sinieste, como antecedentes, que mediante sentencia, retorrupción presa del 25 de octubre de 2018, se condenó al señor Willy Carlos Puce como autor del delito contra la administración pública, figura de malversación de fondos. Este es el impulso a cuatro años de pena privativa de libertad, sostener en su función por el periodo de prueba de tres años, y debe decidir la regla de conducta siguiente. Por ahí, personal obligatoriamente a jugar informar y practicar sus actividades, una fecha que se establezca, provisión de ausentarse al lugar donde reside sin autorización del juez, y reparar el daño cancelando, y seguramente el monto a reparación civil, para procesamiento y aplicarse, o en quilo de las alternativas del artículo 59 del Código Penal, en caso de imputimiento. Esta sentencia fue confirmada. la resolución número 21 del 23 de enero del año 2019. en los extremos que ya se han mencionado. ých. y registro de dos parámetros, y registro de dos parámetros. se declaró unido concesor y en ambicción de recluso de casación que intercursó el señor de un disarrafo opuso. Y también con la definición 25 del 1 de abril del 2019, cuando empezó a reservar la expulsión de la condena, hasta que se resuelva el recluso de casación que intercursó el condenado a un disarrafo opuso. Entonces, si no se ejecuta inmediatamente la condena, a fin de evitar cualquier daño irrecuable en caso de que las sentencias pudieran ser anuladas o revocadas. Y posteriormente con la resolución 33 del 5 de noviembre del 2020, se retiró el sentenciado de un disarrafo opuso, se ejecuta con una regla de conducta, se ejecutó a todos los extremos de la sentencia. El fundamento siguiente, en relación al entendido de la fiscalía de que se rebusque la pena suspendida, porque el condenado no había cumplido con la regla de conducta de dar cuenta de sus actividades de manera mensual, se han estado informados que registrado en el sistema aparece el 6 de octubre, 6 de noviembre, 6 de diciembre y 6 de enero, los tres primeros del año 2022 y 6 de enero de este año, pero además hubo en autos un diverso chat que ha apuntado a la defensa y que el mencionado condenado ha venido usando mensajes vía WhatsApp a la persona que aparece con nombre en el nivel de la chat, que es la persona encargada del control virtual, por lo que se aprecia que entonces sí ha tenido la voluntad de cumplir con esa regla de conducta, sin embargo ha habido una condición de habilitar el sistema para que en el nivel de la chat se resista, en todo caso, pero ese sistema va a requerir a la señora encargada del control virtual que informe, ¿no?, y los mensajes que se han presentado son ciertos, porque no ha dado cuenta a un juzgado sobre la falta de comunicación en el sistema de dicha persona. Esto aparece desde el mes de mayo del 2021, comunicaciones que había realizado en condenado de manera mensual para dar cuenta de sus actividades. hasta el mes de febrero del año 2022, y luego se aprecia finalmente que de octubre, a enero, por el año pasado, a enero de este año, en este caso, ya se ha visitado y ya ha cumplido por dar cuenta de su actividad. Y además de eso, es un hecho no negado por el Ministerio Público que el condenado ha cumplido íntegramente por hacer la reparación civil. Por lo tanto, no se aprecia una denuncia constante como para revocar la suspensión de la pena. En relación al otro argumento de la Fiscalía, que ha sido condenado esta persona por un segundo delito, dentro del periodo de prueba, el Código Penal señala, hace referencia pues a un hecho nuevo que ha cometido cuando ya estaba sentenciado. Esto implica un percaso de tratamiento convitenciario, información considerada entre una Constitucional y la sentencia 957 y el año 2003, que van a ser las TSE. Para eso, hay que determinar si la segunda sentencia, o los hechos, por la segunda sentencia se cometieron cuando estaba cumpliendo el periodo de prueba o fue antes de ser condenado o importante de los hechos que han sido juzgados en esta causa. De la sentencia de esta causa, la sentencia de esta causa, se aprecia que los hechos relativos a la presunta maltratación de fondos, habrían ocurrido entre el año 2011 y 2012, básicamente el año 2012, donde se daba de fin, se han hecho modificaciones expuestales, y verificada la otra domina en el otro proceso, el año 2018-2015, también se aprecia que los hechos han sido más o menos 40 años en el año 2012. Entonces, no es un delito que ha sido cometido cuando estaba cumpliendo el periodo de prueba, sino más bien, coetariamente, el hecho es calificado como mandatación de fondos, por lo que tampoco implica un fracaso de tratamiento penitenciario, sino que más bien se trataría de un concurso real de retrospectivo, que la fiscalía, en su oportunidad, pudo solicitarlo con la aplicación de esta institución de concurso real de retrospectivo. No así, no es aplicable a ese hecho para fundamentar un pedido de revocatoria de suspensión de pena. Por lo que el jugador considera de que no hay razones, un motivo razonable para revocar la pena suspensión de la que se ha impuesto al citado condenado. Por estas consideraciones se resuelve declarar impundado el pedido de revocatoria de pena formulado por un interés público contra el señor Luis Arraste, respecto a la condena que se ha impuesto al señor Luis Arraste. Se nos explica la parte, empezando por el Ministerio del Público. Me reservo el derecho, sí, me reservo el derecho de impugnar la presente resolución. Señor abogado. Conforme con la resolución. Muy bien, nos habíamos omitido una parte en el caso de que se requiere a la unión encargada para el área de control biométrico, para que ponga sobre las comunicaciones que ha tenido con el señor Luis Arraste, en mi que sí, con acciones, con otras conversiones que ha tenido, conciertas, y además, porque hemos dado cuenta, ha jugado en la falencia, en la parte de la habilitación, para tomar el proyecto de oportunidad. ¿Alguna observación, señores? Ninguna por parte de la Fiscalía de Olmos. Ninguna observación, señor. Bien, ha concluido esta audiencia, tres y treinta y uno, tengan ustedes buenas tardes. Buenas tardes.